Música Yo me llamo Miguel Jerónimo Jerez, soy del año de Ovanta, clase en 1934. Ahora en el 27 de septiembre cumplí 89 años. Yo terminé el sexto grado en 1949 en Bañado de Ovanta y me fui a Tucumán a trabajar porque mi mamá era, o sea, dos hijos, mi mamá era soltera. Y ahí tenía un tío que era como, me apoderaba a mí porque yo era menor y a mí me gustaba la música y el tío no quería que toque la música porque dice que los músicos son unos borrachos y qué sé yo. Yo me decía, y él trabajaba en el ferrocarril y le acordó la pierna del tren, también andaba como esas piernas en el ortopédico y no me dejaba que salga, nada, porque era menor. Y yo trabajaba en un establecimiento que se llama Persia, en la calle Junín, en Tucumán, trabajé dos años ahí. Y yo cuando salía del trabajo, tenía tres turnos, salía del trabajo, pasaba por la plaza al bajo y en la esquina de la plaza había un barcito restaurante. Y tocaban la música, dos bandones, un bandoneo y una guitarra, eran los dos cieguitos, eran ciegos los dos. Y era como me gustaba y yo no podía entrar porque eran menos, no dejaban entrar a los menos. Y yo detrás de la puerta no me escuchaba yo y me encantaba. Y bueno, en esos tiempos no había teléfono ni nada y una hermana mía vivía en Buenos Aires, mayor que yo. Le mando una carta para mi hermana que yo quería estudiar música y el tío no cree que estudia en Tucumán, tiene que abandonar trabajo. Y me fui a Buenos Aires, en el tren de La Valle, como tres días hasta que llegó a Buenos Aires su tiempo. Bueno, y he empezado a trabajar y al poco tiempo ya me he hecho de amistad y ahí empezó a ver igual a quien tocaba, a quien enseñaba música. Y ya había un profesor ahí cerca, era como una media cuadra de vivía yo. Yo vivía en Villa Urquiza, en Buenos Aires y trabajaba en el centro y me tocaba como una hora viajar, las que mucho tiempo no tenía para estudiar yo, pero estudiaba. Y ahí iban grandes cantores como Roberto Flores y varios estangueros. Y me hice amigo de un muchacho con Correntino. Mira cómo tocaba el bandoneón de Correntino. Y por ahí teme de profesor, conseguí un bandoneón doble A. ¿Sabes cómo lo conseguí? Un señor que vino disparado de la Segunda Guerra Mundial. Era alemán. Él no sabía tocar, pero lo traía como un récord de familia. Y lo tenía bajo la cama, escondido. Viera, estaba verde de mufa. Y bueno, me lo vendió el hombre. Y esos tiempos, claro, no sé si cuerdas, pero la plata valía. Y él tenía años. Con eso salía, andaba a comer para todos lados. A Tucumán, a Tati Vieja, cumpleaños. Tres años seguidos fui al Festival de Bombas Frías. Yo no tocaba la escena, yo tocaba en la cantina. Fiera como mi sede de amistad de ahí. ¿Sabes quién iba y me cargaba en la mesa de Volvía Loco? Cacho Buenaventura, ese cómico. Me volvía loco. Me cargaron a la mesa de mí, porque ahí tenía la bebida y comía de todo gratis.